hola bienvenidos al canal de la abundancia vamos a hablar de un ritual para destrabar cualquier problema económico los ingredientes que necesitas son un sobre de polvo de cobre un imán una piratita o piedra de siete metales un dije de la santa muerte pequeño una bolsita de tela color naranja una vela de color cobre o café un plato extendido cerillos de madera el procedimiento a continuación te lo diré coloque en medio del plato la vela procurando dejarla firmemente para que no se caiga con facilidad enciéndela y rece frente a ella tres padres nuestros al finalizar sus oraciones pídela con mucha fe a la santa muerte que le ayude en el aspecto económico además de lo sentimental y en la sala haga su petición de manera personal una vez hecho esto coloque junto a la vela el imán la piratita el dije y un poco de polvo de cobre deje que se termine la vela y coloque los ingredientes del plato dentro de la bolsita de tela este es mi resguardo deberá llevarlo con siempre con usted ya que le ayudará para que cerran los caminos evite que las personas lo toquen ya que perdería sus poderes mágicos siempre hazlo con mucha fe y mucho positivismo eso es todo por hoy muchas gracias